Grupo Cero Televisión Hola, hola Hola, ¿qué tal? Buenas Muy buenas, Ais Muy bien Aquí estamos Muchas conversaciones diversas ¿De qué no hemos hablado nunca? ¿De qué podemos hablar? ¿De qué no hemos hablado nunca? No sé, ¿de sexo? ¿De neuroquímica, de sexo nunca hemos hablado? De las plantas Ay, pero las plantas Horticultura, horticultura De los animalitos Bueno, pero Yo creo que sí, ¿eh? Pero es pesadilla Primera ronda ¡SPS! Nos indica por dónde hay que ir Primera ronda Único cohe Qué bueno Norma, con su coche Otra vez en el coche, ¿ah? No lo dejas nunca El GPS ¿Por dónde hay que tirar? Venga, a ver ¿De qué no hemos hablado nunca? Del GPS ¿Por dónde hay que tirar? Hemos hablado de políticos corruptos Hemos hablado de políticos pedófilos Hemos hablado A ver ¿De qué podemos hablar? Sí Porque de qué Porque si vamos en cualquier dirección El caso es empezar, ¿no? Pero hay dirección, ¿no? Porque también hay un GPS Como se las llamó a usted Que hay un camino, ¿no? Lo que pasa que Bueno, que hay diferentes rutas, ¿no? Que puede ir por el camino Hay que empezar a caminar Porque si no Solo caminando se sabe Dónde se tiene que ir Dice Manasa Elena ¿Qué tema proponías? Bueno, ayer estaba un poco Sobre la mesa En el encuentro que mantuvimos De una polémica que ha surgido Es un poco en España Pero entiendo que en todos los países Que, claro, estamos gobernados Por gorilas Pues se destapa cada tanto ¿No? Corrupciones económicas O de otro tipo Es decir, si Si lo que se espera De un representante De la población O político Es que un poco sea Tenga un comportamiento ejemplar Vemos que Cada tanto se desmontan Esos ideales ¿No? Aquí ha salido Una noticia De la dimisión De un Bueno, ahora no Está en el gobierno Está en un Grupo de oposición Y se ha destapado Bueno, pues que Iba de feminista Y representando Un partido Que Que de alguna manera Representaba Unos valores Así Respetuosos Y bueno Ha sido denunciado Por varias mujeres De De acoso sexual Y de Bueno De comportamientos Indecorosos Que ha forzado Su dimensión Y Ha forzado Una dimensión Ha forzado Su dimensión Su dimensión Porque tampoco Es tan importante Esa persona Pero está ahora En todos lados Hasta yo Puedo decir Lo que me pasó Con él Si queréis Pero Voy a ver ¿Y a ti Qué te ha pasado Con él? Ay Me lo encontré Por la calle Y me lo enseñó Y dije No Esa tan chiquitita No 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 Pero es un horror Todo Porque Mismo ahora En la campaña Trump Trump Es vergonzoso Como le dio A A Camela Se llama Camala Camala Impresionante Impresionante Son Un desastre Los políticos Y la prensa Otro tanto Pero ¿Por qué Que le dijo Trump? ¿Que la insultó? Uh Pero Brutal Brutal La La destrozó La trató De ignorante Un desastre Hola ¿Y ella? No ¿Qué fue ella? Es un culebrón Todo No Es una política Hacen eso Hacen eso Hacen un culebrón Para que sigamos Las noticias Como si fuese La telenovela Como si fuese Una telenovela Pero me parece Que estamos Como en la horda Yo qué sé Es una cosa Súper primitiva ¿No? Sí Bueno Yo había visto Instagram esta mañana Yo no sé Si se ha pasado A vosotras O sea Porque nos escucharon La conversación Ayer o lo que sea Pero todo Era noticias De eso No tienes No tienes Este micrófono Porque no se escucha Que Lo de Errejón Esta mañana He abierto Instagram Y no sé si era Es porque es real así O porque nos escucharon La noche La conversación Pero hoy Todas las noticias Que me aparecían En Instagram Era todo Errejón 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 Sale toda la prensa Vamos a hacer Una denuncia De esas Nosotras De que Por ejemplo Que Elena Nos ha acosado Y así salimos Y salimos Sentados Es verdad Que para hacerse conocido Tiene que ser algo así Yo creo que Hoy en día Yo creo que los teléfonos Escuchan ciertas palabras Porque no es normal No solo por la búsqueda No es normal Que Estamos totalmente Espiados Por los medios Pero ellos Se lo pierden Peor para ellos Porque no nos van A alcanzar Nuestra inteligencia Es inalcanzable A ver Si se les pega Algo De nosotros Esto te va a decir Que si escuchan Bueno Si algo se les contagia ¿No? Escuchan un poema O una conversación También efecto contagio Lo interesante Más que esta noticia Que es como Muchas otras Y es la altura política De la actualidad ¿No? Y de las noticias Y de la inteligencia Que quieren establecer En la gente Es lo morboso ¿No? Lo morboso De cómo lo hacía Qué le gustaba Cuáles eran sus vicios Y cómo Gestionaba Ese interés La conversación Que teníamos ¿No? Como Ay por aquí Pero eso es imposible Es imposible Es un hecho Que pasó Y que nadie puede decir De qué manera pasó Es un invento Es todo un invento Porque estás En una situación Donde Son todas Instantáneas El olvido Viene Ahí A copar La banca No hay Una permanencia De un relato Entre lo que pasa Entre un hombre Y una mujer Así que son inventos Entonces el invento Puede ir Hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia el centro Y hacia abajo No hay No hay manera De localizar Lo que pasa En una habitación Cerrada Con puertas abiertas Entre un hombre Y una mujer Son inventos Inventos dirigidos No se puede captar Ese momento Es lo imposible De captar Es la roca Que decíamos El otro día Leyendo a Pavese En los diálogos De Leuco Que el sexo Es la roca Vi Es la roca Chocás contra eso No se puede Así que está Muy mediocre El pensamiento Del momento Una mediocridad Que espanta Como si no hubiesen leído Nunca un libro Son mediocres Han caído En la pornografía Total Desplazaron El erotismo Es decir Lo que une Lo que une A dos personas El amor Los vínculos Los acuerdos Entre otros Lo han desplazado A la pornografía Que es la descripción Pornográfica De escenas Inventadas A cada instante Porque son inventos ¿Quién puede reproducir Lo que pasa Cuando él me da un beso? ¿Quién lo puede reproducir? Entonces No Son muy mediocres No han leído Pero nada Ni el evangelio Leyeron Ni el evangelio De San Juan Que dice Primero era la palabra Después vino el pan Eso dice San Juan Bueno Pero no Estoy Tratando de no caer En la mediocridad Que me rodea Tratando de no caer En esa mediocridad Es lo único Que nos puede salvar ¿No? Sí No hay pensamiento simbólico No hay símbolo No hay que reemplace la cosa Te quieren mostrar La cosa como es Y la cosa No se puede mostrar Como es Están equivocados Es que tampoco hay sexualidad ¿No? Porque hay Se piensa lo sexual También como genital Pero también está reprimido Eso Es una cosa muy Muy fea Toda ¿No? Digo que lo llevan Un genital pornográfico Genital Porque lo genital siempre estuvo El beso final En la época del cinematógrafo ¿No? De todas las historietas Que te contaban Sobre la felicidad Que terminaban Todos en un final feliz Y el beso ¿No? Cundía en toda la pantalla Pero en esa época Después estergir Eso todo No es ese erotismo El que muestran ¿Qué quieren mostrar? ¿Un garche en televisión? ¿Lo quieren mostrar follando? ¿Y a quién le interesa eso? Si cada uno folla De una manera diferente ¿A quién le interesa Cómo folló Cómo no folló? Digamos Eso es pornografía Pero viste Que va a parar A una cosa No sé A una sexualidad perversa Donde hasta los niños Son violados Pero cómo no van a ser Violados los niños Si ya tienen violado El pensamiento Hay una violación Del pensamiento Esa confusión Que tienen Entre que lo sexual Y lo genital Son la misma cosa Que entiendan Que no Que vayan a leer Un poco Porque esto No es que lo diga yo O lo dicen Es el intelectualismo Es el común De las personas ¿Por qué los padres Cierran la puerta A la noche Cuando se van a dormir? ¿Por qué? Porque es para que No escuchen los niños Porque esa escucha No es adaptada A ningún oído Y menos mal Que la cierran Porque hay muchos Que no Que son Son perversos Hasta Hay niños Hiperactivos Sí, sí Hay quienes Meten al niño En el medio De la cama También ¿No? Y hay otro Tipo de cuestiones También Donde los niños Son usados A veces Como medio Para que no Accedan A la sexualidad ¿No? En vez de educarlos Porque la sexualidad No es Este follar Follar Es de las vacas Las vacas También follan Los animales Follan Ahí es Y algunos Que son exquisitos Porque vi El rodeo Que hace el león Para follarse A la leona Y es de una exquisitez Y una delicadeza Pero No todo el pavoneo Que tiene que hacer El tipo Para conquistarla A la leona Pero es Ese pavoneo Ese antecedente Antes de follarse Es lo erótico Después lo otro Es animalidad pura Sí, pero claro Lo que tú decías No diferencian Tienen pegado Sexual Con genital Pero Y no hay diferencia Pero también Es que eso se nota En todo No hay diferencias O sea Quieren tratar A todo el mundo Por igual No hay diferencias Entre el que sabe Y el que no sabe Pero porque Los malos entendidos Se extienden No quedan En ese campo Se extienden Se extiende A la educación A la salud Todos los malos entendidos Se extienden En todos los campos De la sociedad Es que parte De lo sexual Es que la diferencia Agarré el micrófono La diferencia Que tanto Anhelamos Y que hay que producir En la sociedad Para que sea Una sociedad Más justa Y más sana Es parte De ahí De la diferencia Sexual Cuando no se acepta La diferencia sexual Se niega Se reprime Está toda la diferencia En todas las otras áreas O campos Perversos Negada Perversos El sistema Se ha pervertido El sistema Está perverso ¿No ves que hay perversión Por todos lados? En la economía En la medicina En la educación En todos lados Hay perversión Se ha extendido Es el sistema El sistema Que es corrupto El sistema corrupto Fabrica corruptos ¿Qué vas a hacerle? Es así ¿Qué vas a fabricar? La jirafa Genera Jirafitas ¿No? Y los corruptos Generan Corrupción Pensamientos corruptos Que no se puede pensar así No hay un pensamiento Que valga así De esa manera Cayeron todos En la mediocridad Absoluta Sin pensamiento Por eso nos tenemos Que cuidar Que también No somos No hay nada Que nos proteja A nosotros Que nos tenemos Que seguir cuidando Que se nos puede Caer encima Sin que nos demos cuenta Sí Es un día a día ¿No? Porque nos llega Por todos lados Constantemente Claro Por supuesto Llega por todos lados Y en lugar de proponer Un programa O exponer ideas Que sirvan a la humanidad Se pasan todo el tiempo Destruyendo al contrario Al contrincante En la política Es la guerra La política de español En este momento Es un asco Bueno Pero lo que dice Olga Es que en Estados Unidos También es lo mismo Que es la guerra Es así Bueno Es que lo que nos están enseñando Todo el tiempo Mira todas las imágenes Que estamos viendo De las guerras Sí Bueno En Perú Ya cundió Cundió a lo macro En Perú El presidente Está encarcelado En Bolivia Están acusando A Evo Morales De pedófilo Vamos a ver Es así Es así El más malo Es el que gobierna El más corrupto Es el que gobierna No es el mejor No estamos en tiempo Donde el mejor Sea el que Estés puesto A A ser escuchado El peor El más malo El más tramposo Con más poder Bueno Pero está bien Nerón quemó a Roma Pero el imperio cayó Total Después de la quema de Roma Vino la caída del imperio romano Entonces que incendien Roma Está bien Que nos pudren a todos Que nos maten a todos Pero después viene otra cosa No se va a terminar el mundo ¿No? Va a venir otro sistema Espero ¿No? Después de la caída de Roma Vino otra cosa Pero que el imperio cayó De eso se olvidan Se olvidan de que El hombre cae Claro Si está negada La mortalidad Si el perverso Reniega de todo ¿No? ¿Qué va a caer? No cae nada Ahí ¿Viste? Pero va a caer El sistema va a caer Ya está Está podrido Está corrupto totalmente Ya está Ahora cuando la fruta Se pudre en el árbol Se cae al suelo Sobre todo La fruta de Ayuso Que es la presidenta De la Comunidad de Madrid Que le gusta mucho La fruta Pero la podrida Porque se alimenta De cosas podridas Y así Todo lo que sale Por su boca Está podrido No saben conversar No saben conversar No han arribado A esa A esa definición Del amor Que es conversar Tranquilamente No saben conversar Saben agredir Todo el tiempo Unos contra otros Es una lucha Campal Ahí en el Congreso Cuando hacen las sesiones Es una lucha Campal No se puede escuchar A ver ¿Quién ofende más Al otro? Escúchame ¿Eso qué es? Son los bárbaros ¿No? Antes de la cultura Es esto Ni una idea Ni una propuesta Para el bien común Para la salud Ideas No se escuchan ideas No hay ninguna idea Ni sobre la educación Ni sobre la economía Son todas peleas Así no se puede vivir A ver si lo entienden ¿No? Ahora echan la culpa Es otra pelea Lo que pasa con Errejones El que cayó ahora En las redes del sistema Sí Bueno Otra pelea Sería contra Lo van a destruir Claro Pero la prensa La prensa Dice en titulares Cayó el último De Podemos No queda nadie Y bueno Es La política del exterminio No queda nadie De ese partido político De jóvenes Los destruyeron A todos El único chico de Podemos El último Chico de Podemos Porque ahora quedan Todo mujeres O muchas mujeres Pero es una verdad Ahí todavía Bueno Pero digo que estaba Errejón Estaba Monedero Y Pablo Iglesias Como de cabecera Pero las mujeres No son garantía de nada Si no están castradas Son más autoritarias Que los varones Si no hay mujer Que aceptó la castración Es decir Que se hizo mortal ¿No? Que tiene un contacto Con el otro humano ¿No? Ella como humano Y el otro Si no hay castración En las mujeres Son peores Peores que los hombres Son peores Yo estaba En el hospicio De mujeres Y eran terribles La locura de la mujer Es terrible Es más brava Que la locura del hombre Entonces No En el poder A una Que no entiende Que el hombre Está dividido en dos Porque tiene consciente Y tiene inconsciente Va a ser Va a ser No sé Una política racionalista Pero fatal Erigida Son no castradas ¿No? No aceptan La diferencia Tampoco la aceptan Se pelean con los hombres Esta difamación Que hicieron No sé si Verdad Mentira Todo invento Pero es que Da lo mismo Es que da lo mismo Repartir tanta información Repartir tanta información Ganar dinero Con tanta información Que distribuyen ahí Todo eso Para ganar dinero A costa De un chavalín Sí Que le van a destrozar A este ya Es el remate ¿No? Para Y además De paso Le dan A la vicepresidenta Del gobierno ¿No? Que también está Esa cuestión A Yolanda Díaz Este año Se están cargando A Yolanda Díaz Que ocultó Que negó Claro Y ya le dan a ella También Y le dan al gobierno Porque es una manera De darle al gobierno O sea que Es que está todo muy Pero ya la presidenta De Más Madrid ¿No? Hablen con el micrófono Que no las escucho Mónica 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 Digo porque El rejón Estaba ahora En Más Madrid Digo que Claro Si no se mezclan Todo también Es una manera De darle al gobierno También Porque es un compañero De partido Pero claro Si una persona Hace un acto Perverso ¿No? Hace algo O un acto De corrupción Eso hay que denunciarlo Bueno pero Una cosa Es que le denuncie A la chica Que se ha sentido Violentada Por el comportamiento De él Porque también Ha sido Tres años Después Tres años Después Vale pero Incluso aunque sea Tres años Después Tres años Después Pero otra cosa Vamos a ver Lo que Recuerdo De lo que pasó Hace tres años Atrás Estamos de acuerdo Vamos a ver Qué recuerdo Yo De qué me acuerdo Pero bueno Piensa que la chica Se ha quedado Tres años Diciendo Jo que mal Me sentó aquello Y no Bueno Vale Lleguemos a aceptar Que ella pueda denunciar Pero otra cosa Es que los medios Tomen eso Para dar Una Luego A las cosas importantes No las sacan En los medios Las ocultan Eso es una tapadera Para ocultar otra cosa En realidad Porque ¿Qué estarán tapando Con eso? Sí ¿Qué nos importa Si él Bueno tuvo Un encuentro Ecosexual Con una chica La chica No quería Bueno Aquí en Madrid El novio De la presidenta De la comunidad Yo sé que Para las personas De Latinoamérica Que nos siguen Esta información Es irrelevante Y que en realidad Es irrelevante Para la historia De la humanidad Bueno Pero aquí en la comunidad De Madrid El novio O la pareja De la presidenta De la comunidad Que tiene muchísimo poder En su partido Aunque no se entiende Para nada Está acusado Por corrupción Y ha presentado Todos los datos De que ha Defraudado Hacienda Es decir Que ellos Tienen el poder Pero en todos Los países De manipular La información De manipular Los medios De comprar Noticias De comprar Y subvencionar Jueces Que vivimos En esa Como en el imperio romano Que cayó Pero no cayó Que esas técnicas No cayeron Que no Que no interesa La verdad Para nada Que la justicia No defiende A la víctima Que no Que no Juegos sucios Se hacen juegos sucios Para No se escucha Que se hacen juegos sucios Para conseguir lo que quieran O sea Si quieren tapar No se que Pues sacan algo Para O sea Que ni siquiera Es Claro Para desviar la atención Están O sea Hacen juegos sucios Eso es así Como en los En la carrera En el deporte Y tal Que le pone la zancadilla Al otro Para que se caiga Y meter ellos el gol Es así Yo creo que para un poeta Esa actualidad Es aburrida Porque no aporta Nada nuevo No ha cambiado nada Y que tenemos que buscar La noticia En otro tipo de cosas Porque si no Estamos hablando De cosas repetitivas Y aburridas Y nada inteligente Claro Porque bueno Al final Está trabajando en la ciencia Hay que ver por donde andan Los físicos Sí Esto es muy aburrido Los descubrimientos Con la medicina La música La competición Claro Esto no es interesante Nosotros caemos también En ese juego Caemos en ese juego De que todo el mundo Está hablando ahora De eso Pero crean idiotas Están creando idiotas Están creando gente Sin cerebro Es lo que quieren Norma Crear idiotas Es que ese es el objetivo Hay una estrategia Detrás de todo esto Hay una estrategia Es mantener a la población Idiotizada Enganchada al alcohol Enganchada a las drogas Enganchada a los bulos estos Y que no piensen Yo si me permitís Diría a nuestros Espectadores Seguidores Desde hace ya mucho tiempo Que no son gente idiota Que saben elegir Lo que ven Que pueden utilizar Las redes sociales Los comentarios De estos espacios Para compartir Con nosotras Informaciones Como estamos diciendo Noticias Que son más difíciles De acceder O que vamos encontrando Por ahí Que las vayan compartiendo Con nosotros De cosas interesantes Para que también Lleguen a nosotras Y podamos compartirlas Que colaboren En ese medio De difusión Cada vez que hay algo Que es digno De conocer Y de hablar de ello Para que dejemos De hablar De esta porquería Que están dándonos Todos los días Y que no es nada Novedoso Ni interesante Es verdad Pero también Hay que denunciar También hablamos Diferente Creo que también Está bien ir hablando Porque la gente Cae en la trampa Cae en la trampa Y nosotros De alguna manera A veces Y bueno Y también para nosotras Digo De ir hablando De eso Para rectificar el tiro Sí Para poder decir Otras frases También diferentes Claro Porque decir Que mira El entusiasmo Que teníamos anoche Con ese chaval Digo Que estuvimos También Utilizándolo Para nuestras conversaciones Para poder hablar Claro Pero es que Sí Es como un motivo ¿No? Para hablar también Para la gente La educación Es fundamental Ahí Ya se crean Los cerebros Es en los niños Donde meten La ideología En la educación Está el futuro De los jóvenes Y le meten Bichos en la cabeza Sacan a los maestros Grandes Le ponen A un maestro Que tiene que Hacer el curso De ingreso A la facultad De maestros Y claro Le rompen La cabeza Bueno Es que no hay Facultad de maestros Bueno Los que llegan A ser maestros No tienen Ninguna formación Para ser maestros Solamente Es un doctor En matemática Un doctor En física Un doctor En no sé qué Y entonces Te lo dejan Como profesor Pero hablar Con los demás No sabe Es que el maestro Se hace Se construye Y es En la acción En la vida Pero no solamente De título Es también Generar Claro Pero que se quedan Con todo Con el conocimiento Si sabe mucho Bueno Sabe Si tiene muchos Conocimientos Pues Puede Dar clases Y eso Es el criterio Aunque ahora Falta tantos profesores Que pillan a cualquiera Que ha tenido Dos años en la universidad Ale Profesor ¿Ah sí? En Francia Ahora había eso Si estaban aceptando Un montón de profesores Sin el Supuestamente El título Que corresponde Para poder tener acceso Al profesorado Y entonces Hacían entrevistas Además dice Que las entrevistas Las hacían en bares Para la educación Nacional Para la educación Nacional Están En una situación Bueno en Francia Es caótico Además no poder ¿Quiénes hacían La entrevista Que no te escuché? Ah no sé Quién hacía Las entrevistas Yo escuché Que decían Que las entrevistas Se hacían en un bar ¿En el bar? En un bar Ah Bueno pero también Hay mucha gente Que sigue a Grupo Cero Y que incluyen En la enseñanza Pues Poesía más poesía Todos los contenidos De Grupo Cero Los pensamientos El psicoanálisis ¿No? Que también nos tenemos Que quedar con eso ¿No? Bueno pero es muy exigente El Grupo Cero No es una cosa falaz Es muy exigente Tiene normas Que son fijas ¿Eh? Porque tenés que pasar Por toda la escuela De Claro ¿Eh? Tenés que Psicoanalizarte Toda la vida Por empezar Tenés que pasar Por un análisis Didáctico Tenés que hacer Grupos de De contención Y grupos De De Terapéuticos Tenés que estudiar La teoría De todos De todos los Tamaños Freud Lacan Menaza Pero también Melanie Clay También este El otro Y también ¿No? Bachelari También tenés Una cultura Pero es muy exigente El Grupo Cero ¿No? Cualquiera va a venir En esta época Donde todas las cabezas Están flotando En una nube De pedo Están Porque están flotando En el aire No pueden No pueden Nacir Ninguna realidad Concreta Porque la realidad Es falsa Están creando Realidades falsas Mandándolas Al mercado Esto del ¿Cómo se llama Los cuar Cómo es La palabra inglesa Que las nombra ¿No? Los bulos Ajá Hay que tener Mucho cuidado Para no caer ¿No? En esas redes Hay que seguir Con lo que está Estatuido ¿No? En la escuela De psicoanálisis Grupo Cero Que es lo que está Estatuido Análisis personal La extensión En los grupos De estudio La grupalidad La creación Incluida Y de ahí De ahí Puede surgir Algún político También Que crea Que el ser humano Es un Dividuo No un individuo Un individuo Una medicina Nueva Tiene que salir De ahí También Una física Nueva Claro Porque Viste El psicoanálisis Abarca toda la ciencia Sí ¿Seguimos el próximo día? Sí Porque nos hemos quedado Con tantas exigencias Hay que seguir Hay que seguir Con Permanecer Bueno Pero es una exigencia Que tú Estás cumpliendo Claro Es una exigencia Gustosa Que te forma Para una Para una era Posterior No para esta era Y menaza Menaza hace años A Podemos A este partido político Y a estos políticos Jóvenes Que eran en su época Y a este en concreto Que han acusado ahora Le recomendó Psicoanalizarse Y le propuso Su colaboración Y ayuda Y esta persona No lo tuvo en cuenta Esta persona Como ese grupo político Etcétera Es decir Que el que no quiere Peor para él Nosotros queremos Parece que fue castigado ¿Dónde han castigado? No quiso Pues mira lo que te han hecho No, pero él mismo Se ha buscado el castigo Si se ve En cómo ha Dimitido Y en cómo Da la información Es que es insoportable Ese lugar ¿No? Ese lugar Entrar en esos Sistemas A querer Gobernar Y tal Y no No estar preparado No estar preparado Psíquicamente Pues tarde o temprano Claro No se puede Entonces bueno El grupo cero Para los psicoanalistas Es muy exigente Para aquellos Que quieren consultar No es tan exigente Pero si es un lugar Que te forma Que te va ayudando Para conseguir Esos objetivos Que tienes Sin necesidad De lesionarte De enfermarte De que te pasen Estos destinos Trágicos Así que La exigencia Del grupo cero No es porque Es que La vida En sí No podéis tomar El micrófono Porque no sé Que la vida En sí misma Te va a ir poniendo Trampas Te va a ir poniendo Desafíos Te vas a encontrar Obstáculos Te vas a encontrar Abismos Entonces Esa exigencia No es la del grupo cero Es que Es la exigencia De la vida Y del ser humano La exigencia Del grupo cero No es para el paciente La exigencia Es para el psicoanalista Claro También También para el psicoanalista Y para el paciente También Entre las manos Para el que va a tener Tu vida El relato de tu vida En sus manos Para eso Es la exigencia Bueno Y también para el paciente Porque tiene que ir A las sesiones Tiene que hablar Y tiene que pagar Y si no va Tiene que pagar Digo que hay también Pero es algo Que necesitan ellos Porque si no Lo pagas de otra manera En otro lugar Claro Pero es eso Que es una exigencia Inherente A A lo que es A la vida Que si no estaríamos Sometidos Bueno La exigencia Vos haces una cita Con un amigo El amigo Falta la cita Esa es la exigencia Si yo te doy Vos me tenés que dar Si yo te doy Una hora Para que vengas A tomar un café Conmigo Y vos me dejas plantada Eso es No hay acuerdo No creo más En ese amigo Me dejó plantada No me quiso Claro Esa es la exigencia Claro Es la vida Esa es la exigencia Esa es la exigencia Esa es la exigencia Esa es la exigencia Que hay pactos Entre los humanos Si no Es imposible Es imposible El encuentro Es lo que está pasando ahora Es imposible El encuentro Ahora ¿Te refieres? Son todos Desencuentros Porque no ha venido El novio Pero no No te pongas así Te has cabreado Con nosotras No te hemos dicho Estamos aquí Te dijimos Que íbamos a terminar Y estamos todavía Venga Vamos a tomar una copita Hasta luego Hasta ahora Hasta el próximo Hasta la semana que viene Gracias Chao Gracias Chao Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios Profesionales Cualificados Te ofrecemos Una cuidada formación En psicoanálisis Impartida por psicoanalistas Con más de 20 años De experiencia clínica Y en formación Continua en la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Súmate a un futuro Brillante Contacta con nosotros Y reserva ya tu plaza En nuestros seminarios